En el nuevo sistema cambiario que vamos a anunciar en el día de hoy, la primera modalidad se mantiene el 630, que será a través de un sistema priorizado para los sectores de alimentación y para el sector de salud. Es la unificación del SICAP-1 con el SICAP-2. Algunos se preguntarán cómo iniciará esta tasa del SICAP. Bueno, esta tasa iniciará con la última subasta efectuada del SICAP-1, o sea que iniciará en 12. La asignación de divisas con ocasión a viajes al exterior se va a mantener en los 3 mil dólares. No existe ninguna variación desde el punto de vista de la asignación total de los 3 mil dólares, lo que llamamos, o lo que llaman el cupo de viajeros. Con respecto al cupo electrónico, se va a mantener el mismo cupo electrónico dentro de los 3 mil dólares de la asignación de divisas con ocasión a viajes al exterior. El sistema marginal de divisas, el SIMADIC, que es el tercer nivel, el tercer esquema que estamos presentando en el día de hoy, el sistema marginal de divisas, no requiere sólo títulos para transar dentro de las tres instituciones, como son la banca, los operadores de valor autorizado o las casas de cambio. También puede ser en efectivo o a través de transferencias. Pero tenemos que resaltar que es importante el uso de las cuentas del convenio cambiario número 20.